Nuestro viaje natural, normal, era mañana a las 9 de la mañana. Nos están diciendo que si hay forma de que nos vayamos ahorita, en una hora. Todas las maletas ya, se van a venir ustedes, tú y Yesenia, para acá, güey, en chinga. Caballero, para México, ya no tengo habitaciones, el hotel físicamente ya está lleno. Voy a tener que correr, porque yo dejé la maleta en el hotel. Pero lo están haciendo para que ya viesen en el otro aeropuerto. Ah, caray. Ah, ok. Ok, mire. ¡Seguro! 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 Me batallao, en el Tata y les pongo el reto. No caos del primer round al beso completo. Cualquier ataque es obsoleto, se los cometo. Si entro me comprometo, te rompo el peto. Entrenamiento, fuerza y sentimiento, son algunos de los elementos para dar el 100%. Y dile a los que duden de mi rendimiento, que vengan los espero en un enfrentamiento. Y te van a llevar golpes a cándaros. Pero nosotros dos se trata del atácalo. Hay algo que a mi vida le hacen. Ya, na, na, na. Daemon, sal y pelea con el alma, man. ¿Dónde está? Ah, sí, a los putados, ¿no? Pues esperemos que todavía nos quede. O sea, que vamos a solucionar un vuelo. Aquí hay que nos cancelar. Sí, nos cancelaron el vuelo y vamos a regresar. No, pero para la otra sí vayan de detalle a la serve y... A los daivazos. Está bueno. Pues ya está hablando todo. Ya nos dijo, gracias. Muchas gracias, Ader. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nada más que el detalle, ¿sabe cuál es, Jorge? Que nosotros no tomamos, somos deportistas. Pues no, pero... Sí, debe haber mucha fila. Dice el muchacho que va mucha gente. Gracias. Gracias. Pues ya llegamos al aeropuerto. A ver qué solución nos dan. A ver, vuelvo a ponerlos en contexto. Nuestro viaje natural, normal, era mañana a las 9 de la mañana. Nos están diciendo que si hay forma de que nos vayamos ahorita, en una hora. Para estas alturas, ahí está Jorge. Solo está... Está Gakespal compitiendo. Luis Fernando todavía no pasa. 4 y media reanudan el viaje que nos está diciendo las señoritas a las 5 de la tarde. Que nos pueden montar para que nos regresemos. Seguramente le vamos a proponer, si es posible, que nos podamos dividir. Que algunos se retiren ya ahorita a las 5 y otros en otro horario nos los puedan ajustar para que se regresen. Es lo que vamos a intentar negociar, si es posible que nos lo den. Porque se vea, está siendo muy accesible la señorita en cómo acomodar eso. Y ya nos presentamos a tratar de que nos arreglen el vuelo de esa forma. Entonces ahorita trataré de grabarles lo siguiente. Espero me permitan. Y ni hablar. Trataremos de resolverlo así. Fue un poco estresante, por eso no les pude grabar ahí al momento. Y ya lo veremos. 5.20 nos dijo. Le dijimos, exacto, de hoy. Es la opción que nos dan. Le dije. Sí, es lo que estamos diciendo. No hay cancelados. Le estamos tratando de ver si es posible que nos fragmente. Que los que están quedándose, por ejemplo usted, Gakes, Palicelso, se puedan ir mañana. Que nos arregle eso. Y ya la otra mitad nos vayamos a parte hoy en el vuelo que nos pueden acomodar ellos. Si quiere le paso al propio corte. Profe. ¿Para? Sí, profe. Te le marqué al profe Yasef. No nos contestaba. A mí ya me contestó. Se ve que está ocupado. Y pues él quiere que sea mañana. Pero no hay opción. Están cancelados a lo mejor y nos tenemos que ir divididos. Mañana. Mañana. Pero tienen que llegar mañana. A ver. O sea, vamos algo, mira. Dilo así. Nos vamos cuatro ahorita, sí, en el que nos acomode ella. Y que necesitamos que tres se vayan mañana, que lo arreglen. Porque el de mañana... Son cuatro. Celso. Gakespan. Rigoberto. Tres y cuatro. Nos vamos cuatro ahorita. ¿Cuántos somos? Yesenia, tú, Gilberto, yo. No somos siete, somos ocho. Somos ocho. Ok. Sí. Cuatro y cuatro. Es la única forma, cuatro y cuatro. ¿O todos mañana? Pues es que no. Por lo que dijo, no va a tener. Y no vamos a llegar al que nos lleva a Veracruz. Es a qué hora sale a la una. Tenemos que estar todos en Veracruz. O sea, no es como... ¿Mañana? Mira, mañana en Veracruz no importa que lleguemos ocho de la noche, nueve de la noche, hasta... Tiene que ser mañana mismo. O sea, no podríamos llegar pasado de once de la noche o algo así. ¿A qué hora sale el de ahorita, señorita? Ahorita salimos a los cinco. Cinco. Cinco también. Se tienen que venir ya. ¿A quién te...? Sí, a quién te... Gracias. Gracias. Si no, ¿a quiénes tenemos que mandar ahorita para acá? Gilberto y Yesenia. ¿Pueden salir a las dos veinticinco de la tarde? Sí, tengo lugares de Chihuahua, México, pero sé que el... ¿Sabes el motivo de la cancelación? Es que no nos llevó motivo de... De hecho, no nos llevó. Cuando hicimos... Cuando quisimos hacer el check-in, nos apareció que estaba cancelado. Y fue que marcamos y dijimos y nada. No nos dieron respuesta. No nos llevó aviso. ¿O madrugada? Sí. Es que mira, Yesenia no se puede salir de ahí. ¿Qué pan no se puede salir de ahí? ¿Qué pan no se puede salir de ahí? El único que se puede salir es el otro. Ruego. Pero... Si no está Yesenia con nosotros, no nos dan uniformes. No llegamos. No podemos salir de ahí. Si no les tienen un plato grueso, no les va a dar cuenta. Por eso decía que tenían que estar de su vez acá. Porque así... O sea, ya había dicho sí, pero que nosotros lleguemos mañana a Veracruz. Por eso te decía que tenían que venir esos burros. Ya hay que esperar porque... Ya no tenía aplicación de negocio. ¿Ahorita a qué hora? Y nos tenemos que quedar todo el día de domingo. Y ahí nos colocan los pedazos. ¿Tenemos que quedarnos la noche allá? Sí, está mal la noche. ¿Y nos quedamos en el aeropuerto? ¿No se conocen ustedes? Este... ¿Ya lo haría? ¿Sí? Ok, a ver, déjame. ¿Se quieren, marquen? Sí. ¿Tiene que ser ya? Si no se... ¿Le vas a marcar ya? Ajá. ¿Le digo a los chamacos? ¿A los dos que se vengan ya? Sí. ¿Que agarren Uber? Pues sí. ¿Con Rigo? ¿O 4 y 4? Rigoberto no tiene prisa. No va a competir. Que se quede en grupo con Celso. Sí. ¿Me traigo a Gilberto y a Yesenia? ¿Cualquier cosa me hace señas? Escucha, güey. Es importante. Agarra tú y Yesenia. Lleven todas las maletas ya. Se van a venir ustedes. Tú y Yesenia para acá, güey. En chinga. Pidan Uber ya. Se va a quedar Rigoberto y lo más probable que es lo que va a pasar. Se va a quedar Rigoberto y él se va a regresar con Celso y con Yesenia. Pero tú y Yesenia se vienen para acá para que nos vayamos juntos los 4 y lleguemos allá. Allá nos van a hospedar en México y nos va a mover Aeroméxico. Sí, ya. Ahorita ya. Sale a las 5 y media. Tienen que llegar ya. Sí les da tiempo, pero pidan el Uber ya para que les llegue en corto, por favor. Rápido, rápido, Phil. Mientras lo estás haciendo. ¿Me oyes? Ok. Vayan por las maletas y a medio de la Celso. Déjale las credenciales a Rigoberto y le explicas. Que no se preocupe, ahorita yo le marco. Tú déjale las credenciales a él y ya ustedes láncense para acá hacer eso. Maletas tuyas y las... La tuya y Yesenia, ¿ok? Nos van a hospedar allá en México y chance... Acá nos dijo que llegamos a Veracruz el lunes. El lunes a las 5 y tantos. Sí, dice que a las 5 y tantos de la tarde. Antes de las 6 de la tarde llegamos a Veracruz. No tienes Uber, pregúntale a Yesenia si tiene Uber. Pero no me cuelgues, no me cuelgues, porque en lo que cuelgan con Yasef. Tú pregúntale a Yesenia. Pero dile a Yesenia, pero mientras vele a decir Yesenia eso, porfa. Porque sí se tienen que venir ustedes. Órale, ¿me está escuchando? Ese es asegurar el hospedaje, güey, la movida. Porque nos tienen que mover, nos tienen que asegurar. ¿Ya ves que no pudimos cambiarlos de Veracruz? Sí, pues ya. Ahí quédense ustedes. Ahorita lo veo. Bye. Ahora hay que ver que aseguramos que nos hospeden o algo. ¿Sabes por dónde nos podemos ir? Por el hecho de que la cancelación no nos dijeron nada. No hubo motivo. Y la chava solita está preocupada. Estaríamos llegando el lunes en la tarde a Veracruz. ¿Sí? Sí, pero ya sé que decidimos perder el vuelo. Y que nos veíamos a México temprano. O sea, temprano a México. Nosotros decidimos si de ver si el Proveracruz lo tomamos o no. O sea, me imagino que, por ejemplo, los que no compiten se van a quedar en México. A que nos muevan ellos. A que nos muevan ellos. Pero es que no hay, güey. Aunque quieran, no hay. Ya están llenos, es lo que está diciendo. Tendrías que comprar en otra Lourine a ver si encuentras. No, no, no. Irnos en autobús. En ADO. Perder nosotros el vuelo y viajar en autobús a Veracruz. Sí, nosotros dos. Nosotros dos dejamos falta 535, ¿no? Sí. Ok. Estoy aquí porque nos estoy cargando. Estoy aquí porque estoy cargando, pero... Diles a Estudio que se vienen para acá. No les da tiempo. Si se vienen, se van a quedar aquí varados, güey. Checa el tiempo. ¿Cuánto nos hicimos nosotros? Calcula el tiempo. ¿Cuánto nos hicimos? Casi 40 minutos. Yesenia no tiene Uber. Tampoco Hugo Gilberto. Lo ideal es que mejor se queden en grupo. No les va a dar tiempo de llegar. Sale a las 531. Y aunque tenga retraso no nos asegura nada. ¿No? Nos dio la opción la señorita de salir 530 y tantos, pero somos una delegación de 8. Están compitiendo, están terminando la competencia ahorita unos. ¿Ahorita ya tiene un fútbol o México? No. A ver, usted tiene su clave de reservación. Sí, claro. Con marraña. ¿Tienes una empresa? Sí. ¿Algardo? Así es. ¿Ya cerraron el vuelo? Sí. Es que mañana, bueno, yo lo que haría es mandarlo ahorita a México, pero yo con sus propios medios, pasar la noche ya. Pues es que ese es el detalle, ¿no? Sí, porque sí, la verdad es que no sabemos realmente cuál fue el motivo de la cancelación. Sí. Entonces, si yo los busco en el hotel, a mí me van a decir, me van a pedir que justifique porque, ¿me explico? Sí, sí te entiendo, o sea, sí me pongo a tu lado, pero también a este lado, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué hacemos pasando la noche en el aeropuerto? Sí, es que la verdad no se desconocen porque es de la... Entonces es que nosotros tampoco nos llegó una confirmación de... ¿Cuál es, perdón? ¿Cuál es, perdón? No, es de nadie de nosotros. Es el mío, pero yo no tengo alguna llamada. Toma. Bueno, sí se les avisó y la verdad no sé por qué está cancelado el vuelo. No sé si... ¿Quién los atendió o qué les dijo? Bueno, aquí no se atendió, no sé, pero dejó aquí sus marcas, ¿no? Este... Déjame ver cuál es el motivo de la cancelación. Por favor. Pues por eso estoy aquí, ¿no? Porque está cancelado el vuelo. Salimos nosotros. Salimos nosotros. Si dice que lo canceló, salimos nosotros. Pero necesitamos dejar agarrados los de los demás. Y tú pasas por ellos a México. Eso de pasar la noche... Pues así está fácil. Pues sí, madre. ¿Y ya qué? Agarramos el otro, nos quedamos ahí a dormir. Y agarramos el otro. Ahí comemos. Pero Yesenia Pacheco está compitiendo. Ella no puede estar ya. Que es la que con la cancelación vía tiempo. Yo tengo otra con otra persona que igual está en el evento ahorita. O sea, podríamos viajar nosotros dos ahorita. Ya lo que nos comentas del hotel, bueno, ok. Pero tendríamos que tener ya todo arreglado para los demás competidores. Son seis, perdón. Y el lunes tenemos el viaje de la salida que es obligatoria para irnos a la otra. Yo estaba compitiendo a esa hora. Entonces, no, 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 no. No, 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 no. Yo estaba compitiendo a esa hora. ¿De México, Veracruz? Joven, ¿me permites su identificación? Sí, claro. Joven, ¿me permites su identificación? Si me llevo a Veracruz, yo le compro la funda que la reclamo. ¿Seguro no tiene caso levantarlos a las 4 de la mañana? Tienen que venir con la identificación y los códigos estos. Sí, con eso ya hablamos de su certificancia. Muchas gracias. La cancelación, nunca se dijo el porqué, ¿verdad? Fíjense que no me dijeran. De hecho, pedí autorización para que les diéramos a ustedes el hotel. Por eso es que me tarde tanto. Ya ven que desde mi compañera está... Sí, muchas gracias. Disculpen el tiempo. No, no se preocupen. No se preocupen. Ahorita falta la premiación de uno de la delegación. ¿Y cómo les fue? Muy bien, yo quedé en tercer lugar nacional. Y el lunes nos tenemos que ir los demás. Este... Otros muchachos quedaron en quinto, cuarto lugar. Y este muchacho quedó en tercero. Su premiación es en la tardecita. Bueno, más como a las 7, 8 va a ser la premiación. Y ya mañana nos... ¿Y en qué competencia? Taekwondo. Participamos en Taekwondo. Sí. Gracias. Siempre andamos así a las vueltas entre competencias. O sea, ustedes nunca se pelean, ¿verdad? No, preferimos no. ¿Para qué? Sí, ya tenemos los combates ahí. Oye, ¿ya están en el hotel? Sí. Sí. Ah, órale. Oye, voy a viajar yo con Jorge ahorita. Sí. Ustedes los van a ver. O sea, te digo para que sepas. Sí les van a arreglar lo de sus vuelos y todo. Mañana van a pasar ustedes, güey. Tú nada más cuando llegues te das el mismo número de reservación y te van a pedir tu credencial. Mañana como a las dos van a salir o a la una que salen de allá. Y ya el vuelo de aquí sale como a las cinco de la tarde más o menos. Y ya Jorge pasa por ustedes. Para que estés enterado, para que les avises a tus papás de por qué ya no nos fuimos juntos y preguntan cualquier cosa, güey. Para que sepas. Las empeineras y mis chanclas que se las encargo porque las voy a ocupar en Veracruz. Yo me voy para otro lado. Y las empeineras pues las voy a ocupar para competir. Sí, ahorita a cinco y media salimos nosotros. Sí, ya le avisaron al profe Celso y ese qué rollo. Gracias, carnal. Y ahí nos vemos para la universidad, güey. Sí, carnalito. Igual ustedes, cualquier cosa avisan, güey. ¿Te prestas tu pluma? Esme. Porque deje mis cosas allá adentro. Por fin. Estos son los vouchers del hotel, el transporte y los... Les incluí cena, desayuno y un saludo. Ok. Muchas gracias. Eso lo... Y estos regalenme una firma sin cada uno, por favor. Ahí voy con el de ustedes. Sí, nos... ¿Ustedes de dónde son? De... De Veracruz. De Veracruz. Sí. Sí, para salir de nuevo. Sí, y no, de ahí nos vamos a Oaxaca. Algunos para Oaxaca, otros para San Luis. Vamos a... Nos regamos. Dos se van a salir. 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 Y cuatro nos vamos a votar. Sería que... Nada más que decir que... Gracias Aeroméxico. Gracias. Se portaron... Se portaron... Con excepción de que pues nos cancelaron el vuelo. La verdad se portaron muy chidos en la solución que nos dieron. ¿No? Sí. Nos van a mandar... En resumen, nos vamos a ir nosotros dos ahorita. Este... Vamos a llegar a México. Nos van a dar el hotel. La comida. Nos pusieron hasta snacks. Este... Transporte y todo. Nos lo van a compensar. Permiso. No es de papa a Monterrey. Aeroméxico. Es este. Voy a grabarles lo más que sea posible. Ya estamos en el... En el avión. Muy moderno. Muy amplio. Muy cómodo. Este... Y ya estamos por partir. Como a México. Me queda muy poca pila. Entonces seguramente ya les voy a... Les voy a grabar el resumen desde el hotel. Un hotel muy bonito. Y trataré de mostrarles las comidas que nos... Que nos... Que nos den... En compensación a esto. ¿No? Una vista hermosa. Eh... Una experiencia súper extraña. Súper... Rara. Definitivamente... Muy desagradable que te cansen en un vuelo tan... Tan... De pronto. O tan... Inesperadamente. Pero... Una solución muy... Muy... Muy óptima la que nos dieron. Y... Me acabo de dar cuenta que tal vez cargaré la cámara aquí. Así que... Ni hablar. Voy a cargarla. Porque ya no tengo nada de pila. Y... Nos enteramos que Gates Palió. Quedó en tercer lugar. Desgraciadamente perdió la semifinal. Pero hizo un desempeño increíble. Muy, muy bueno. Y ya... Espero verlo pronto. Que sea entrenar con él. Tal vez ya no lo vea en Veracruz. Vamos a resolver apenas que haremos. Pero... Ni hablar un excelente resultado. Y dos medallas para Veracruz en este torneo. Dos bronces. Acabo de escuchar a la señorita. Y... Comentaba que los sábados es el día que menos gente viaja. Y justo... Miren. Todos los asientos... Eh... Bueno. Yo diría que el avión tiene un... 30% de pasajeros. Está muy vacío. Ya vamos a despegar. Bueno. Ya vamos a despegar. Uh... No tengo... Padre por sok a la de que me está en el dolar... El mots Kidjá de volea... Met ака De esta hora Mira ahora la20. Te Derecha. De todas las Tai. Estrola gráfica que tiene aquí. V están cerca de 9.ºC Bитиado. Fuerzaseminera. De otra parte que tenían la eigenudad en Dr.C. Gracias por ver el video Adiós Chihuahua Adiós Chihuahua Adiós Chihuahua Adiós Chihuahua Buenas noches Gracias 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 Buenas noches Aquí está el boleto del taxi que nos dieron en la puerta 4 nos dijeron Ahí vamos a borrar Oigan una preguntota Nos dieron este ticket para lo del taxi Nada más lo entregamos aquí o Si ahí ahí con mi compañero de chaleco rojo Ah muchas gracias Con cualquiera de los chicos de chaleco rojo y azul Este lo hago acá Gracias Cidra como estábamos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Si me la di una vez para ver Gracias 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué surrealista no? Pasar de estar este Sin saber en donde vas a estar hospedado Disculpe, una pregunta, nos mandaron desde la aerolínea aquí al hotel, esta cena y todo lo que nos incluye la aerolínea es aquí mismo en el hotel? Nos dan cena, desayuno y un lanche Hasta aquí la semana ¿Perdón? Hasta aquí la semana y mañana Nos vamos a las 9 de la mañana Ok, miren, ahorita esta cena se explica en el restaurante que está aquí sobre este pasillo Que se llama La Huerta, que es Internacional o aquí en el Quali ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el Internacional prácticamente ya se le va a establecer este... O sea, ya usted ya no paga nada Y en el Quali, si usted va, prácticamente en caso de que se llegue a pasar le van a cobrar lo diferente Sí, ok Sí, y en lo que es el lanche prácticamente se le va a perder porque no... ¿Por no es el mediodía? Porque no es el mediodía Ah, ok, está bien Pero el desayuno ya se puede hacer A partir de las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía Ok, ¿en cualquiera de los dos? No, en el brefa sí ya nomás sería en la vuelta En la vuelta ¿Hasta qué hora cierran los restaurantes? Hasta las 12 de la noche ¿12 de la noche? Ah, entonces ¿nos da tiempo de hospedarnos primero y allá? Sí, son las 10 ¿Sí? ¿Dónde están? Ya estamos aquí, por favor Ah, sí Ah, ok Bueno, esa era la duda por si no voy a saber si entrar primero o si no No, no Órale, gracias Disculpe, perdón Ya estamos Ya estamos rápido Caballero, para Aeroméxico ya no tengo habitaciones El hotel físicamente ya está lleno ¿Tendrían que regresar con la aerolínea? Sí Para que les cambien el hotel, señor ¿Cómo? ¿Cómo? No me digas Ya no tengo ninguna habitación ¿Y habrá forma de que se pueda comunicar desde aquí o algo? Es que de todos modos le van a pedir que vaya con su identificación para que le den otro boleto ¿Y para regresar a la aerolínea? ¿Cómo lo podemos hacer? Pueden ir aquí a la entrada principal con mis compañeros para que aborden y los llevamos hasta la aerolínea sin cargo Ok, ¿podríamos tomar la cena? No, 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 no ¿Va a pasar por allá? Tenemos también una cena ¿Podemos tomar la cena aquí y ya pasar por allá por la hora? Sí, sin problema ¿Sí? El restaurante sobre el corredor al fondo ¿Por el cual? Sí, en la entrada principal ¿Sí o no? Y voy a ver que nos den la opción Sí, gracias Gracias Ah, su que chinga Bueno Oye ¿Cómo? Lo que vinimos platicando, ¿no? Sí No puede ser tan bueno para ser cierto, ¿no? No puede ser tan bueno para ser cierto, ¿no? No puede ser tan bueno para ser cierto, ¿no? No puede ser tan bueno para ser cierto, ¿no? Sí Sí Hola, buenas noches ¿Pueden ser tu persona? Este, sí Ok ¿Tienen... eh... ¿Se pueden apoyar primeramente con su número de habitación? No tenemos habitación Ya no tenemos habitación, tenemos unos pasos de Aeroméxico Ah Y nos dijeron que podíamos tomar la cena aquí ¿Ya tienen la habitación? Sí, nos van a tener que cambiar de hotel, pero nos dijeron que podíamos tomar la cena Ah, ok Sí No sé si... Ok Ah, no me dijeron... bueno, ¿no puede dar un nombre? Por Gilberto Magaña Por Gilberto Magaña ¿Me puede apoyar con sus tickets? Sí, claro Ok El punto es de 350 pesos Sí, sí Ah, más tiene uno, ¿verdad? Eh... Son dos Bueno, uno y uno, ¿no? Sí, sí Ok Perfecto, de estos tickets Son 350 pesos por cada uno No están incluidas las bebidas alcohólicas Sí En caso de que ustedes ahora sí que excedan el monto de aquí, ustedes pagarían la diferencia en efectivo con tarjeta Sí, estamos Ok Perfecto Adelante, por favor Oye, está bien Están también Están también Están también Están 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 ¿Aquí? Ando Aprovecho Y yo tengo que regresar, muy probablemente por la banda, por los demás, en el carro, a México ¿Para México? Gracias Aeroméxico Gracias Aeroméxico Aprovecho Pues nada, ya nos dijeron que ya está yendo el hotel para quienes te trasladan de Aeroméxico Que nos van a llevar ahorita en unos 20... ¿En cuánto? 20 minutos Unos 20 minutos Ah Unos 20 minutos Lástima que no grabé eso, pero fui a preguntar con la persona que me mandaron a preguntar Y su respuesta fue muy directa, concisa y en pocas palabras mamona Diciendo La unidad tiene unos 20 minutos Y ya nos van a llevar a Aeroméxico para que nos resuelvan darnos otra habitación y otro hotel Y quién sabe, a lo mejor y nos mandan a Cancún, ¿no? Para compensar esa molestia Hoy andamos muy de suerte, ¿no? Pues ni hablar A esperar, muy rica la cena Pero todo muy bien Todo muy rico y vamos a descansar ya Yo espero porque vamos a estar llegando, yo creo, al hotel como a la 1 ¿Qué horas son? A las 11 ¿20 minutos? Sí, como a la 1, ¿no? Ya estaremos acostados y todos a la 1 ¿Para pararnos a qué hora? Pues si... A las 8 A las 7 Paramos Bueno, paramos antes para estar a las 7 No, no hay que estar tan... Vamos a llegar directo a eso No vamos a hacer check-in Nada más es entregar porque no llevamos... No documentamos Ni hablar Ojalá esté cerca, ¿no? Todo mal conmigo Voy a tener que correr Porque... Yo dejé la maleta en el hotel Entonces voy a correr y me voy a ir rápido a la terminal 2 Voy a tener que resolverlo así Este... Que... Que estúpido Dejé la maleta en el lobby del hotel Voy a ir muy rápido y ya veo como resuelvo para llegar a la terminal Pero bueno, ni hablar Son detallitos que pasan Ya estoy aquí con la... Con la maleta Voy a tener que pagar taxi, ni modo Este... Y ahorita aquí adelante busco uno ¿Vamos bien de tiempo? ¿O quieres hacer su vuelo? No, voy bien, muy bien Vamos a cambiear un... Detallito ahí que nos arregló la aerolínea Ajá Nos va a cambiar este... A otro hotel Porque ya no había lugares acá Uhhh... Ok, les ha cerrado hasta esta situación Si... Están llenos Todos los hoteles ya están llenos Del norte Los estuvieron cambiando y pasando Entonces seguramente ha de ser eso Que están cambiando toda la gente para acá A ver a dónde nos reubican Ahorita que le den la opción de... Del hotel Si... Y una vez... En ese momento que le digan el hotel Marcar... Para que le hagan la... La reservación Ajá Me imagino que lo mandaron para acá Y aquí ya dijeron que estaba yendo Si... Para que no le suceda lo mismo Si... Ya tener la certeza desde que... Ahí enfrente de la muchacha O la persona que le... ¿Qué tiene mire? Ahí en el caso que sea así extremo Ajá Este es mi número Ah, muchas gracias Para movernos Y conseguimos... Esperemos si no... Hay una opción rápido Si... No, pues muchas gracias Digo es para aprovechar los tiempos Para... ¿Le pagas una vez? Si... Aquí tiene Muchas gracias Nada, suerte Que pase buenas noches Igualmente Dejenme... Bajo las cosas Gracias Gracias, permiso Oye, Jorge Buenas noches Buenas noches Estoy Esto está pasando en todos lados Que todos los hoteles están aquí Todos los hoteles... Me recomendaron lo siguiente Creo que es lo más correcto En cuanto te dé un hotel Y marcamos al hotel Si... Ellos tienen un problema Y venían yo con ellas Si... Ellos van a San Pablo Y... Dijeron que también Llegaron también a hablar O sea... Que ya... Hablan español? Poco Poco... Les digo lo mismo, eh... Bueno, les voy a recomendar... Si... Que en cuanto les digan el hotel Vamos a marcar Y los ayudo a que marquemos igual Este... Ahorita les digo que... Ya reciban Para marcar Y que no nos... Checar Porque si no, pues... A la hora que salimos La verdad... Si nos mandan... Si nos mandan hasta el centro Cerca del centro Si... Vamos a tener que salir a las 5 de allá Si... La realidad Si prefiero quedarme aquí Por muy loco que suene Prefiero quedarme aquí Y desayunar en el hotel Si... Digo, está cabrón Pero... Creo que todos los hoteles están llenos Ahorita... ¿Pasó con muchos vuelos esto? Si señor Hoy pasó mucho, verdad? Entonces... Si cree que todos los hoteles están llenos ahorita? La mayoría... Pero... Ya hasta... Si... Porque si no esa opción es... Lo más real, eh... Están llenos A ver déjame ver nada más la avenida 10 de mayo 10 de mayo 10 de mayo A ver... A ver... Incultentes... Incultencia... Incultencia... ¿Qué hotel quieres ver? Si... ¿Qué hotel? ¿Fiesta Inn o Fiesta Mio? No sabemos... Pero por si si o si no vamos a marcar Ah... Fiesta Inn, Ciudad de México ¿A dónde los mandan? al fiesta en el 10 de mayo creo si puedes búscalo para que marquemos si no sé, tú no quieres si, no, si vamos a tratar para que a lo mejor no hay lugar, ya ven que nos mandaron a uno voy a marcar y si me contestan les digo que van dos personas para que les den su lugar si, déjame que chequemos mañana noche en la noche, porque si les da tiempo por el tráfico nosotros vamos cualquier cosa, ojalá encuentren lugar si no, si los llevamos a montar cuídense si pues ya, van a ir van hasta la noche, si si tienen lugar que bueno si hay 500 si que pedo, dónde cambiamos el taxi no nos dijo entonces como ves media hora hay que contemplar tráfico salir una hora antes que chinga pero bueno por andarnos burlando por andarnos burlando y bien dije yo bien dije yo la ascenso me va a tocar el pie está ahí por andarnos si lastima ay pero bueno ya vamos allá esperemos descansar porque que chinga andamos yendo a la planta lo bonito que hubiera sido si hubiera habido lugar en el hotel ahí nos hubiéramos quedado allá están afuera ya nomás hay que decirles que si hay lugar en el hotel nomás para que no crean que los íbamos a asaltar si es acá es acá hermano no pero hay que cambiarlos hay que cambiarlos si hay lugares en el hotel si hay lugares vamos a los mismos ya quedó el día de mañana que tal está el tráfico que tal está el tráfico hay que salir hay que salir ¿cuál es el tráfico? ¿a dónde está su vuelo? a las nueve de la mañana 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 ¿es nacional o internacional? nacional de la mañana ¿cuánto tiempo le piden? ¿cuánto tiempo le piden aquí? ¿ahora? pues sí, pues no vamos a documentar pues sí, aunque no piden a las diez y media ok, sí llega a tiempo ¿estás a media hora? sí, un domingo muchas gracias un momento de ida para regreso la reservación de media telefónica aquí están los teléfonos y las indicaciones es importante que se lean antes de hacer la llamada yo les inscribo cuando lleguen a la habitación marquen ok, sí, porque es temprano sí, aparte es mucho tiempo ok, muchas gracias bonita noche, hasta luego gracias ¿otra vez aquí? ahora nos toca vivir oye, es que hoy hemos vivido todo porque vamos a vivir hoy la no, ya ya me callo el hocico porque a lo mejor llegamos y nos van a ir a otro todo no, no, no bueno se van a hospedar en las villas del IBD jajaja 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 para darles que decir que ya está saturado aquí y jajaja jajaja oye, entonces íbamos a perder todo para competir por eso jajaja 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 no, de hecho el vuelo por ejemplo ahorita eso te lo dejo cuando que es viernes nuestro vuelo te estaba al 30% si en el que nos trajeron o sea cuando es fuente este que son vacaciones o alguna fecha así pues si está de locura y los carros no hay carros el tráfico está de loco todo jajaja 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 para que ya digan que este aeroporto ya está insaturado ahorita no este queda basta para que tengan que llegar a aquel lado o sea está cabrón está como muy retirado el otro no? si de donde ahorita vamos a ese hotel como unos cuarenta minutos no? no pues imagínense o sea es cuarenta minutos si bien nos va mañana con el tráfico bueno domingo no no hay tanto problema y dos horas antes o sea mejor mejor me la llevo en camión si mejor me quedo también en el aeropuerto no está cabrón si ya ves que dicen que está viejo porque no hay nada no es que hay un montón de tierra han tenido problemas para los despegues si se aterrizajes por la tierra pero pues obviamente no lo van a decir si claro si hay que caraj pero bueno ya vamos frenos hay un motivo porque realmente nos cancelaron el vuelo si y no nos dieron el motivo o sea que y bastante atestos Aeroméxico en la solución porque si no es un motivo pero muy cabrón no? si bueno ya no se van a echar de dar las vueltas si tres yo por ejemplo si si ahorita los están andando hasta allá porque aquí ya no hay hoteles de que todo está todo está lleno ay cabrón eh como piezas de ajedrez ajá gracias gracias de verdad si si ya vamos bien al horario que amable gracias por favor gracias muchas gracias muchas gracias tenga bonita noche si oye pues noche caótica no? no ni siquiera la pluma quiso abrir ya no pude grabar eso porque creí que no tenía pila en la en la cámara pero mira dale click para que se vea ni siquiera la pluma abre no ya no nos dan acceso mira tendremos que entrar aquí caminando con la esperanza de que si podamos mira ya ya no voy a decir nada este no se ha sido una noche muy extraña hemos besado el cielo hemos coqueteado de mesa a mesa pero no es aquí no ay dios mio y decía que la entrada al hotel era por la pluma 9 ahí decía ah pero bueno somos varios así no? no tampoco conseguimos la habitación no es cierto no es cierto ya se me olvidó el número de la habitación esto está pasando en todos y es un fenómeno muy cabrón porque acabamos de escuchar que alguien viene de american airlines o sea todos los vuelos están haciendo esto y la gente de San Paulo gente que va para San Paulo entonces no me buenas noches aquí ya ya habré buenas noches buenas noches entonces lo que nos dijo para el 4 no? si a ver lo que nos dijo la señorita taxista si al 4 parece ser real que caos o sea ahí mismo lo subimos hasta el 5 ya se ha cansado si wey me siento en película de a ver del 5 bajamos no? si ahora el elevador no para en el piso 4 esto ya parece película de comedia no? si ya pensé que era mi mala vibra pero creo que la de ella está peor solo subió solo subió si solo subió con la del señor ya vamos para arriba que horror vamos a tener que bajar no recuerdo mi habitación tu eres 4 a 12 4 a 12 yo 4 a 26 4 a 26 me queda muy poca batería entonces si dejo de grabar voy a dejar de grabar te recordamos de montar una hora el reloj antes de dormir wow hay que adelantar una hora el reloj vamos a dormir no nos funcionaba el elevador tampoco no no es para acá vimos mal o yo vi mal ay discúlpame ya me estoy durmiendo si yo vi esta flecha descanse 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 ahí vemos que rollo voy a dormir que plato bueno ya estamos aquí si? yo creo que si tu no? si ah dale ahorita te digo puta que pedo hasta donde es? soy la ultima habitación de aquí tengo ahorita vista para mi buena suerte ni siquiera sé en donde esta la tarjeta sabes? que manera es esto aquí esta espero que funcione ah listo por dios disculpen que apenas les puedo hablar pero apenas estamos en el hotel pero el hotel estaba lleno y dijimos bueno el hotel está lleno nos van a reubicar a otro más cerca resulta y hay una teoría y muy fuerte que nos contó la taxista que nos trajo una señora súper atenta que nos va a hacer el favor de pasar por nosotros que esto pues es un plan con maña que literalmente es para que digan que el aeropuerto está saturado y para que se use el otro aeropuerto o sea está muy cañón todo los vuelos que se están cancelando se están cancelando sin justificación no existe razón aparente todo es así y es con todos hay vuelos que van para Brasil así está con todos el vuelo en el que nos vinimos estaba vacío no éramos más de 40 personas en el avión estaba como el como el 30% para decir que este aeropuerto está saturadísimo y que el bueno es el otro es para eso y nos vinimos nos vinimos a instalar en un Holiday Inn o Fiesta Inn no sé pero muy bonito eh la verdad la habitación está preciosa está muy cómoda y grande yo tengo la habitación para mí solo me voy a bañar rápido porque tenemos que salir mañana temprano como a las 6 de la mañana de acá porque no 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 pero no tengo hambre cenamos muy rico cenamos muy rico en el otro hotel este y ya para poderme ir porque si se ve que estamos estamos por Ecatepec el otro avión sale a las 9 entonces para llegar temprano al aeropuerto vamos a hacer eso entre todos los movimientos que hicimos dejé la maleta en el primer hotel y me tuve que bajar de la combi que nos llevaba gratis a la línea del aeropuerto me tuve que bajar en la avenida decirle bájame aquí el profe se adelantó ya ahorita bañate cámbiate ponle volumen a tu teléfono para que mañana salvemos temprano no de hecho de hecho les pedimos en recepción que nos marcaran a las 6 de la mañana ellos nos van a despertar y aparte yo voy a poner alarmas todo está controlado tranquilos porque además se adelanta una hora el cambio de horario si o sea se van a despertar a las ojo entonces no se preocupen ya lo tenemos controlado ya hablamos con la taxista ella nos va a checar va a venir por nosotros este y así no se apuren los amo pero para que sepan que todo está bien te encargo que nos avises cuando ya estés allá para no estar con el pendiente un mensajito y ya ok me va a hacer el favor es de darme ray porque allá le va a dar ray los profes de darme ray a casa de mi tía porque está relativamente cerca y me van a echar la mano en llevarme para allá entonces ustedes tranquilos yo estoy bien estoy bien ya saben que me sé cuidar nada más que apenas les pude avisar porque de verdad había sido imposible avisarles entre todos los movimientos que teníamos porque cuando llegamos al hotel tuvimos que resolver rápido para que nos dijeran en qué hotel y poder hablar y convencerlos o checar que estuviera disponible pero la verdad la teoría que nos dijo la taxista es muy real porque hasta el mismo chofer el mismo piloto del avión dijo pues nos dijeron que nos estacionamos aquí no sé por qué razón una disculpa no es cosa nuestra y nos estacionamos el avión a dos o sea dentro del aeropuerto de la ciudad de México lejísimos de donde nos tenemos que bajar y como a los diez minutos pasó por nosotros el camión del aeropuerto para llevarnos al otro lado o sea sí se ve muy real lo que dijo la señorita la señorita ¿eh? el mismo pues sí nosotros también lo hemos dicho todo lo que están haciendo pero bueno pero bueno ya gracias a dios nosotros estamos en México nosotros dos o sea tú estás en una habitación tú estás en otra sí 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 pero sí yo creo que les voy a tener que colgar porque tengo que ponerme de acuerdo con él para que llame a la taxista pero todo bien de verdad los amo todo tranquilo yo les aviso mande ¿la taxista es del aeropuerto? sí los taxis nos mueven y no nos cobran nada el servicio no tiene ningún costo ok bueno amigo pues descánsate nada más te agradezco que mañana cuando estés en el en el aeropuerto me mandes un mensaje de que ya estás ahí por favor yo les hablo los amo no le descansa me te amo dios nego ya me di un baño tomé la decisión de casi no dormir son las 3 de la mañana por el cambio de horario las 2 de la mañana al ritmo que llevamos y estoy preparándome un café ahí estaba la cafetera ahí van a ver un poco como que hay el café ahí se puede ver estoy huele delicioso es este el que viene de cortesía blason y la verdad no les voy a mentir me está llamando mucho la atención esta tacita que viene así envuelta entonces ha sido yo sé que esto está mal pero a ver ha sido una aventura muy loca todo lo que hemos pasado entonces estoy bastante interesado en esperen tantito es que estoy acomodando aquí el café bueno estoy bastante interesado en llevarme esa tacita me pareció muy curiosa pero no sé tal vez no lo haga o tal vez sí ya lo veremos después después les contaré por lo pronto solo puedo decir que el café está oliendo delicioso y que estoy preparando la tina de baño para relajarme un rato tal vez no dormiré entonces me voy a quedar ahí en la tina un rato y ya descansar ahí les grabo qué tal vale cafecito rico bueno aquí estamos recién bañaditos que era lo que nos hacía falta me voy a sentar en esta silla aprovechando que se siente bien cómoda y a disfrutar de mi cafecito que ya se está acabando qué delicia vean cómo se empañó la cámara wow voy a tener que limpiarlos wow qué delicia ya se terminó de hacer el café wow huele muy rico vamos a probar qué tal así amarguito y ya veremos si lo endulzamos está muy rico a ver aquí como cantador de café he probado mejores cafés y personalmente me gusta más el del lugar donde trabajo de las enchiladas pero está muy rico yo creo que sí voy a poner un poco de coffee make y azúcar ya estoy con mi cafecito son las no sé 3 20 de la mañana 3.30 y ahí va la tina se va llenando encontré la lavanda que es este gel de baño que hace espuma y todo yo creo que lo voy a usar y me voy a relajar con eso voy a perder el tiempo así y ni hablar ya mi maleta pues está ya separé la ropa limpia de la sucia se ve un desastre yo lo sé pero miren allá está el equipo ropa sucia y de aquel lado ropa limpia la voy a tener que ver si la puedo meter en una bolsa o algo y ya la separo este pero dentro de lo que cabe rescatamos que fue algo extraño peculiar un día muy fuera de lo común y fue de verdad una interesantísima aventura fue fue muy curiosa esta aventura y me dio mucho gusto podérselas compartir yo espero que les guste el capítulo y ya saben cuando les cancelen sus vuelos ustedes tienen derechos que la aerolínea si ustedes esto si es algo que les debo de decir estoy seguro que si ustedes llegan a pelear las personas de la aerolínea pueden hacer lo posible porque les toque un mal viaje una forma fea de viajar o un mal resultado llegamos muy bien con las chicas que nos atendieron muchas gracias para la atención que tuvieron con nosotros de Aeroméxico y nos dieron una una resolución muy buena muy agradable trataron de ser siempre conscientes de apoyarnos de entender que hay una competencia a la que se tiene que llegar con el caso de los que van a la limpiada fueron muy conscientes y ayudaron en todo momento trataron de calmarnos de ver la mejor solución entonces si tú llegas con una buena actitud a tratar de resolver un problema que sabemos que es un problema y que te están afectando pero ellos no tienen la culpa en lo absoluto seguramente vas a tener una buena respuesta de parte de ellos si lo primero que haces es llegar peleando fácil te pueden hacer pasar un mal rato entonces supongo que esa es la moraleja de esta aventura y pues bueno estamos tomando un cafecito a punto de entrar a una tina en una habitación de cuarto muy cómoda y en un rato más regresamos a Veracruz para terminar con esta aventura así que sin más ahorita les muestro con una moraleja ok ya estoy aquí ahora sí que como en las películas no puedo grabar todo porque así voy a aparecer porque más para arriba más para abajo perdón estoy completamente desnudo y relajado voy a echar un poco de a lavanda que es jabón para tratar de hacer espuma aquí en la tina creo que la abría a donde se sale el agua y se está bajando el agua no sí se estaba bajando el agua pero ya le volví a cerrar y la dejé lista para que se siga llenando ya estoy echando la el jaboncito y me voy a relajar aquí un par de horas quizás entonces los dejo con esta imagen de mi en la tina les quiero enseñar la espumita que está bien relajante y sí sí hotel lo siento me tuve que acabar la lavanda y el shampoo me lo acabé sorry 4.35 de la mañana tengo sueño debo admitirlo pero ya me voy a aguantar ya me voy a aguantar hasta llegar a Veracruz porque porque tengo que aguantarme tengo que aguantar porque si me duermo me voy a sentir mal al rato mejor me duermo en el avión y ya después camino a casa de mi tía este así que voy a hablar los dejo y en un ratito más los grabo vale listo mi maleta y ya me desconecto tantito pondré música trataré de leer algo para relajarme hasta que den las 6